Dejando huellas de amor en sus corazones Visto más espejo en el cielo Visto Romero cantando Pero con más sabor Así decía mi hermano Tomasito En el cielo, Tomás de espejo Pese a quemando el alma No poder olvidarle Pese a quemando el alma De tanto recordarte Si lo que más quisiera Que se arranca de mi corazón Para que no me llena Por ir la palabra amor Mi amor Pese a quemando el alma La ausencia de tus besos Pese a quemando el alma Pensar en tu regreso Sé que tu amor te quiero Me está quemando la razón Por eso pido al cielo Calmar mi desilusión Mi amor Yo no quise llorar Yo no quise llorar Yo no quise sufrir Pero me enamoré Y caro la pagué Por amarte así Yo no quise llorar Yo no quise sufrir En caso de este amor Estoy sufriendo Estoy no para mi dolor Yo no quise llorar Ajá Yo quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Le regalamos un aplauso A Tomás Espejo en el cielo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene Sabor tropical Así Y seguimos Y ahora Chicas un grito Médicos Doctores unidos Feliz aniversario Ahora Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que nos divide a los dos Y embragárame Con todita La fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que nos divide a los dos Y embragárame Con todita La fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Para el Chato Bonilla La gente de Montsegú La ciudad de las flores En el rico Chiclayo Rico Norte Yo quisiera ser Como el mar Y que tú y mi sola Te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Hasta el fin Y yo quisiera ser Como el mar Y que tú y mi sola Te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Mi amor ¡Ajá! ¡Y las manos arriba! Alza la mano 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 Quisiera que estés conmigo Te necesito Y al cielo Tanta noche Se ve muy triste Y es que tú eres la leña Que enciende el fuego De mi pasión Y si no estás conmigo No hay luz Ni sol Y hasta la luna Llora Al verme triste Y también llorar Te necesito vida Ven pronto amor Esta soledad me está matando No puedo más estar sin ti Solo vivo por este amor Ven amor Consuélame Necesito de ti No puedo más estar sin ti Solo vivo por este amor Ven amor Consuélame Necesito de ti Tomás Espejo Homenaje para ti En el cielo Y con todas las huellas Y los mensajes de amor En sus canciones Su voz perdurará por siempre En nuestros corazones Cumbia, cumbia Cumbia de todos los tiempos Tito Romero Vengan los aplausos Señora Señora